Estoy recordando nuestro amor En la promesa que hicimos tu y yo Sé que todo esto sería para siempre Y que nuestro amor se haría más fuerte Y que nadie podría destruirlo Es que sabías que vivía por ti Y tú sabías que moría por ti Y lo que hacía yo lo hacía para ti Y ahora te vas Y es que me muero si tú no estás Y es que me ahogo en soledad Y es que me muero si tú no estás Y es que me ahogo en soledad Y era así a la que amaba Y era así la que adoraba Porque eras tú quien me escuchaba Y quien a mí me aconsejaba Dios mío dime cómo puedo olvidarla Si mi cuerpo es ella que quiere amarla Es tan difícil la distancia Pues me dejantes en la nada Y es que me muero si tú no estás Y es que me ahogo en soledad Pero aprenderé a estar sin ti A caminar sin tropezar A recordarte sin llorar Aunque sea difícil resistir Pero aprenderé a estar sin ti A caminar sin tropezar A recordarte sin llorar Aunque sea difícil resistir Porque sabías que vivía por ti Tú sabías que moría por ti Que lo que hacía yo lo hacía para ti Y ahora te vas Y es que me muero si tú no estás Y es que me ahogo en soledad Y es que me muero si tú no estás Y es que me ahogo en soledad